Y continuamos hablando precisamente de esas elecciones en Rumanía porque ese proceso electoral podría repetirse. La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía podría volver a celebrarse el próximo 15 de diciembre y habría una segunda vuelta el día 29 de diciembre si el máximo tribunal del país decide anular la primera vuelta, según ha dicho en la jornada de hoy el jefe de la comisión electoral del país. Y les contamos también que hoy se celebran elecciones en Irlanda. Irlanda vota en las elecciones generales con lo que...